Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le di que camaroncito, mira te voy a comer Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le di que camaroncito, mira te voy a comer Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le di que camaroncito, mira te voy a comer Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le di que camaroncito, mira te voy a comer Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le di que camaroncito, mira te voy a comer Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le di que camaroncito, mira te voy a comer Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le di que camaroncito, mira te voy a comer Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le di que camaroncito, mira te voy a comer Le di que camaroncito, mira te voy a comer Gracias por ver el video